Hoy era compartir con los estudiantes y con algunos de los representantes de este campamento guerrilleros. La ministra de Minas Irene Vélez no sale de un escándalo para pasar al otro. El día de ayer se armó otra polémica en redes sociales cuando empezó a circular un video que da cuenta de cómo antes de entrar al gabinete ella llevó estudiantes a campamentos guerrilleros. El polémico video de Dr. Londoño muestra que lo que hizo antes de ser ministra y las imágenes recién se conocen en el marco de la controversia suscistada por múltiples salidas en falso. La hoy ministra dice en el video que el objetivo era compartir con los estudiantes y con algunos de los representantes de este campamento guerrillero una conversación sobre cuáles son los métodos que se vienen de la implementación de los acuerdos y que fueron encontrando respuestas por parte de los guerrilleros que son muy honestos y que también contradicen mucho de los discursos oficiales que los estudiantes han estado escuchando durante toda su vida. Que es un poco como abrir una ventana hacia otras posibilidades de comprender la historia de Colombia y de comprender los desafíos que se vienen para el país en este proceso de transición. Se podría decir, Dr. Londoño y querida audiencia, que nos encontramos ante un escenario de adoctrinamiento donde hoy la ministra prácticamente termina argumentando en favor de los narcoterroristas. Pero continuemos con más, Dr. Londoño. Durante el mes que lleva en el cargo la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, ha sonado más por sus embarradas y declaraciones polémicas que por su gestión al frente de las políticas públicas de uno de los sectores más importantes del país. La funcionaria del gobierno de Gustavo Petro ha sido cuestionada porque, según sus críticos, no tendría los conocimientos para manejar una cartera como la de Minas y Energía. Ahora vuelve a estar en el ojo de las críticas por cuenta de un llamado de atención que le hicieron en el Congreso. Todo sucedió en el marco de un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado, al que fue citada para responder por los altos precios de la energía y especialmente en la costa, al leer su discurso desconociendo la Ley Quinta de 1992 en su artículo 6, numeral 7, la cual reglamenta el Congreso. Ante el llamado de atención, la ministra solo atinó a decir que no sabía y siguió con su intervención. El pasado fin de semana también se armó toda una polémica por cuenta de una declaración que dio la ministra, la que aseguró que el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de la Gasolina era de 10.000 billones de pesos, cuando en realidad es, según los expertos, de 10 billones. Hace apenas una semana la ministra había generado debate cuando planteó una polémica propuesta que ha despertado diversas reacciones entre sectores políticos y económicos del país, pedirles a los países más desarrollados que empiecen a decrecer en sus economías. En las horas de la noche del día de ayer, querida audiencia y doctor Londoño, publicaron en las redes sociales otro polémico video de la ministra Vélez, donde decía que era parte de una resistencia que iba a estar marginada. Escuchemos lo que dijo. A pesar de que se conoce, doctor Londoño y querida audiencia, en la fecha exacta del video no se conoce muy bien el contexto del que se dio, parece que se está dando un discurso a unas comunidades. Hay que seguir haciéndole seguimiento a la ministra, doctor Londoño. Bueno, hay que irle haciendo seguimiento, dice usted, pero pues más claro no puede ser. Usted ha hecho revelaciones, no conocíamos la ministra en los campamentos guerrilleros, la ministra hablando en favor de la no proletarización. Qué horror, la proletarización en el Cauca, donde la gente tiene excelentes salarios, comodidades para vivir bien y trabaja, pero pues unos son los dueños de las tierras, otros trabajan las tierras para su provecho y provecho de las familias. En fin, esto es lo que pasa. Gracias por ver el video.